No todos piensan en comprar electrónicos, ni ropa, ni los regalos navideños en este buen fin. Los resignados contribuyentes que son víctimas de las foto-infracciones acudieron a recaudadoras estos días de ofertas para pagar sus adeudos vehiculares. Pero por lo menos en la recaudadora ubicada en el centro de la ciudad, estaba cerrada. En su puerta, un anuncio con la invitación a pagar en línea para obtener un mayor descuento. Aprovechando, pues voy a pagar, porque yo ya había ido el lunes, algo así, me dijeron, mire, va a haber descuento, vengas el viernes, y ayer se me pasó. Y yo pensé que iban a trabajar ahora por atender a los clientes, no, se van de vacaciones, mira, a gusto. Y de todos modos, pues ahí paguen si quieren y ahí te mandan a que te metas a esto, que de este sistema. Entonces, pues... ¿Usted va a pagar en ese sistema? Sí, pues por eso ya le tomé la foto para ver si puedo. Yo no sé manejar muy bien esas cosas, pero le voy a decir a mi hija a ver si me puede echarle una mano. Los que sí decidieron gastar en este buen fin con la experiencia de años pasados, ya no les resulta novedoso. Es más, hasta brindan consejos para no caer en las supuestas ofertas que hay en estos días, llamados por los comercios, como el fin de semana más barato del año. No. ¿Aprovechas o tratas de comprar el buen fin o normalmente no? Pues si son cosas que en verdad sí están en oferta, sí. Si tuvieras que sugerir algo, ¿qué dirías a la gente para hacer sus compras de buen fin? Pues si no lo necesitas, no lo compres, no gastes más de lo que no tienes. Las compras inteligentes son las que se planifican meses atrás, señalan expertos en mercadotecnia de cara al buen fin. Y así lo hizo Sonia, quien comparó precios con anterioridad y solo adquirió lo realmente necesario para su hogar. Sí, me compré en Sam's una batidora. Oiga, ¿y cómo vio los precios? Muy bien, sí. La gente, hay mucha gente, ¿cómo vio la atención de las personas? ¿Cuánto más? Excelente servicio. En Sam's, excelente servicio. ¿Cómo pagó? ¿Con tarjeta de crédito o efectivo? No, al contado, yo no. Yo no suelo tener tarjetas. Oiga, ¿y usted acostumbra a hacer compras en el buen fin? No, nunca, apenas es la primera vez. ¿Por qué lo hizo? Necesitaba mi batidora y fuimos a verla y me gustó y la compré. Calles abarrotadas, tráfico desesperante y aglomeración de personas es la historia conocida que cada año protagoniza el buen fin. Con imágenes de Rubén Fraire para UDGTV Canal 44, Iván de León Meléndrez.